¡Ah! 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 ¿Necesitas ayuda, pequeño? ¡Ah! ¡Uy! ¡No es seguro estar aquí! Pero, pero debemos ayudarlo. ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! 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 Vamos a bajar. Bueno, primero, necesitamos tener un buen plan. ¡Lo tengo! Primero, traemos ese trampolín. Luego, Bo se sube por mi escalera. Ata mi manguera al parachoques de pistón. Luego, lo jalamos para que caiga en el trampolín. ¡Wamp, bam! ¡Es un gran plan! Sí, eso puede funcionar. Axel, empuja ese trampolín. Claro. Bo, toma mi manguera y yo te levanto. ¡Ahora mismo!